¡Mina-san! ¡Konichiwa! Vamos a aprender Hiragana. Esta vez veremos la fila de sílabas con T. Escucha con atención porque vamos a empezar. Nuestra primera sílaba es... Ta. Moichido. Ta. Ta. Seguimos con la sílaba... Tu. Moichido. Tu. Tu. Seguimos con la sílaba... Tu. Moichido. Tu. Tu. Continuamos con la sílaba... Te. Moichido. Te. Te. Por último, la sílaba... Tu. Moichido. Tu. 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 Vamos a repetir las sílabas una vez más. Yoko gamba te kudasai, eh? ¿Puedes recordar cuál es esta sílaba? Muy bien. Ta. ¿Recuerdas cuál es esta sílaba? ¿Recuerdas cuál es esta sílaba? Bien. Chi. ¿Reconoces esta sílaba? Muy bien. Tzu. ¿Sabes qué sonido representa esta sílaba? Bien. Te. Te. Vamos por la última. ¿Cuál es esta sílaba? Eso es. Eso es. Ta. Chi. Su. Te. To. Yasashigi desu. Akira meru na. Yoko de kita. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Mata, né. Ties. Ties. Ties.